Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, y a ver lo que sucedió. No viví, pero me tuve que sentar a estudiarla, pero hay muchas personas que yo veo aquí que sí vivieron esa época, y nos vamos a trasladar para aquellos años, así que no le voy a decir el título para hacerlo emocionante, así que dice así. La cara se verá, y sigue para que no muera, acelera, 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 que bien se verá, la cara se verá, la tierra como una bandera, la cara se verá, y se crece verá, que su cuerpo ejite, oye, que se crece verá, que su cuerpo ejite, por eso no brinda, como el agua al diente, oye, por eso no brinda, como el agua al diente, yo le vi, acelera, le vi la cara, le mirá la cara como una bandera, acelera, 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 que bien se verá, que bien se verá, la cara se verá, rocele, la gallina de agua, 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 rocele, la A la cara como una pantera y el cuerpo como una nevera Se verá Pichirila, pichirila, pichirila Pero pecho a tu cumplirse Cuando el negro mago se verá Pichirila, pichirila, pichirila Roselena y aquí nadie Así la mando no se salva Pichirila, pichirila Pichirila, pichirila, pichirila Pichirila, pichirila Obviamente Huelha la zapatilla Música Ataca la teyana, queyana Tranca la mantaca, la teyana, tranca la mantaca, la teyana y cierra Ataca la teyana, queyana, queyana Y una amiva y una toda una rumba que ataca la teyana y cierra Ataca la teyana, queyana, queyana Ataca la teyana, queyana, queyana, queyana La trompeta es un rumbo aquí, rapa aquí no rapa La trompeta es un rumbo aquí, rapa aquí, rapa aquí, rapa aquí Roselina, danina de agua, si la mando no se salva La trompeta es un rumbo aquí, rapa aquí, rapa aquí, rapa aquí Chirila, pechirila, pechirila, pero pecho a cuco y se fue con el negro mago se verá La trompeta es un rumbo aquí, rapa aquí, rapa aquí, rapa aquí Que anda en agua Y yo le vi la cara severa Es la cosa, Moncho Rivera con nosotros